Como todos los años, en La Docta abrimos las puertas a miles y miles de jóvenes de las 24 provincias argentinas y países limítrofes que se suman a nuestras escuelas y universidades. Por eso, este sábado primero de abril queremos invitarlos a participar de la gran bienvenida a los estudiantes en el Parque Las Tejas. A partir de las 18, los esperamos con amigos para disfrutar gratis de los shows en vivo de RHCP. El grupo brasileño considerado el mejor tributo a Red Hot Chili Peppers del mundo. Juan Terrenal, Cumbia Canchera y un cierre increíble con Estelares. Recibamos entre todos y con los brazos abiertos a los jóvenes que seguirán formándose en nuestra provincia para construir un futuro mejor para todos. Primero de abril, en el Parque Las Tejas, ¡Bienvenida a los estudiantes! Agencia Córdoba Joven. CFI y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.